hola gente qué tal cómo están estamos aquí en otra edición más de camping web 3 hoy atendemos unos invitados muy chéveres porque nos van a hablar de una red que no es nueva pero que probablemente aquí en perú por lo menos está empezando recién a escuchar y que brinda diferentes beneficios ventajas para todos sus usuarios entonces estamos aquí con audi y con enrique ellos son miembros de la comunidad de dejáis y quisiéramos que audi por favor se presenten no nos cuenten un poquito qué labor estás desempeñando tú aquí para hay digamos para la comunidad en sí y también para que enrique también nos cuente ya un poquito sobre el ecosistema y cuáles son las ventajas de esta red ahora qué tal espero que esté muy bien bueno mi nombre es audiar mis y me conocen como audi este tengo aproximadamente más de dos años en high y bueno yo estoy en el liderazgo de dos comunidades una es zona de escalofríos que es una comunidad para contar historias de terror y high red carpet que es una comunidad para hablar del mundo de la moda más o menos lo que yo he hecho en el en el trayecto estos dos años ha sido consolidarme en high más allá de ser como creadora de contenidos sino que estoy un poquito ahora en lo que es el liderazgo de algunas comunidades ya como lo mencionó en miguel si high es una plataforma descentralizada es decir que cada usuario tiene potestad sobre la plataforma y puede crear digamos que algunas comunidades que en el caso de de todo el tema de descentralizar o sea que no hay un sido pero bueno esas cosas súper técnicas que me gustaría compartirlas con ustedes también la puede explicar un poquito más enrique que él está aquí conmigo también enrique forma parte de high creators entonces le voy a ceder el espacio para que nos hable cómo son estos conceptos que quizás las personas desearían conocer sobre high saludos bueno gracias por la invitación a este espacio digital feliz de comenzar a expandir la blog chain high en el territorio peruano he visto y he notado que tienen una gran comunidad de cristo entusiasta en perú y que más terreno que perú para comenzar a hablar sobre web 3 el blog chain tax app y front end de web 3 redes sociales que todo eso engloba high soy en high desde desde los inicios formó parte de diferentes proyectos dentro de high como high creators que es un proyecto de que se enfoca en el marketing de web 3 de la blog chain high y bueno durante todo este tiempo que está la blockchain también me dedicado a desarrollar aplicaciones y a crear comunidad a través de estrategias de marketing bien yo yo tengo aproximadamente cinco años en lima perú van dos años con todo empapándome de todo lo que es high entonces me alegra mucho ser considerada como una de las que está poniendo el granito de arena en lima perú pero hay más personas quizás más adelante les cuento bacán mira yo personalmente conocí high desde desde el lado de las plataformas de contenido no desde desde el blog hay blog y las otras plataformas que existen ahí no de hecho 3 speak que también la uso para subir contenido de vídeo y claro eso es lo que me llamó la atención por lo menos en un inicio no como un creador de contenido que aún no descubría tanto todo este mundo de la web 3 estas posibilidades obviamente de monetización ya directa gracias a tu propio público no creo que esa es una de las grandes ventajas que ofrece la blog chain este contacto directo y esta posibilidad de realizar transacciones no p2p digamos de forma segura y con confianza este de repente contarnos un poquito porque tú si estás bien activa digamos en la plataforma a nivel de blog que qué cosas particulares encontraste en este blog y si enrique también ya por ahí desde un tema de repente más técnico de repente también nos explica cuáles son las particularidades de estas plataformas y bueno hay es una es una blog chain o un protocolo blog chain que tiene un protocolo de post por eso es que se permite construir aplicaciones y hay actualmente tiene un diverso ecosistema de edad apis protocolos que te permiten como que interactuar de manera fácil con los datos almacenados en la blog chain y una de las maneras de almacenar datos en la blog chain es a través de las redes sociales y a través de las redes sociales se generan nuevas monedas podemos interpretar que es una blog chain un protocolo social que te permite crear nuevas monedas con tu creatividad entonces eso es algo que también hace a hay único y que bueno nada más no existe las redes sociales sino también un conjunto de aplicaciones como juegos existen en el mundo de los nfc también se está desarrollando metaversos nuevos protocolos que te permiten como que armacenar información multimedia en la nube de manera descentralizada entre muchas cosas que hoy en día se están desarrollando en hay y muchas ya funcionan la gente lo usa por ejemplo tenemos el caso de audi y muchas personas que lo usan con un blog ustedes mismos en la comunidad también lo han usado entonces eso es lo que hace que hay hoy en día sea un ecosistema de diferentes aplicaciones y de usabilidad para desde ya comenzar en la web 3 sí bueno yo que me he centrado sobre todo en lo que ha sido blog porque es que yo debo decir que gracias a hay es que yo conozco todos estos términos de web 3 gracias a hay blog mejor dicho fue que yo empecé a escuchar a aprender de cripto entonces creo que es muy importante es lo que estaba mencionando enrique de que hay usabilidad en hay y que te permite interactuar con las diferentes dapps o sea que no sólo están almacenados los datos sino que en la blogs en se puede interactar en interactuar desculpa entonces eso fue lo principal que a mí me llamó la atención en hay que a diferencia de otras redes sociales en hay para tu crecer es necesaria la interacción o sea crear comunidad en hay te fomentan y te promueven que tú no estás solo básicamente en el mundo no es como que subes tu contenido lo arrojas y ya no creo que en hay se apoya muchísimo que entre todos podamos crecer y eso es lo que a mí me ha sorprendido y estoy sumamente contenta de todo lo que ha sido la evolución de lo que yo he aprendido porque no puedo hablar con los demás pero de verdad yo entré sabiendo nada yo no sabía nada de blogs en yo o sea había escuchado sabía de bitcoin pero más allá de eso en hay te educan sobre todos estos temas hay diferentes guías talleres space o grupos de reuniones donde se conversan todas estas cosas las actualizaciones todo es muy transparente en este sentido y es algo genuino que tú vas aprendiendo o sea quien quiere crecer en hay sí o sí va aprendiendo este tipo de términos o de información me parece que también tienen ahí como un paquete de herramientas o aplicaciones para desarrolladores no para que puedan desarrollar aplicaciones en la red hay para hacer un protocolo bloche en descentralizado de código abierto te permite como que crear nuevas cosas usar ya lo existente para poder construir nuevos protocolos en Hive en Hive.io que es la página principal arriba a la derecha está la parte de desarrollo puedes ingresar y ahí vas a encontrar todas las librerías ya disponibles o bibliotecas ya disponibles para desarrollar en Hive no se cargan contratos inteligentes en la capa base de la blockchain como sucede en otras blockchain como Ethereum y no necesitas un código específico o un lenguaje de programación específico para desarrollar en Hive lo puedes hacer en el que más domines Python javascript ruby y bueno te conectas a la blockchain a través de APIs que son gratuitas y lo más curioso de Hive para desarrollar es que uno no necesitas permiso para desarrollar dos las APIs son gratuitas las transacciones no tienen valor monetario sino a nivel de recursos quiere decir que las transacciones no tienen comisiones y las transferencias duran aproximadamente un segundo en confirmarse y ser irreversible eso es algo también único de la blockchain Hive de que en un segundo de manera instantánea ya las transferencias son irreversibles podemos decir que Hive desarrolla eso es para que las plataformas sociales sean más rápidas y tengan una mejor escalabilidad que puedan las personas a disfrutar de una experiencia como dar un live de manera instantánea de comentar de manera instantánea y también crear aplicaciones sociales como NFT donde las personas puedan peer to peer hacer transferencias y que no sea afectada sus activos digitales como las criptomonedas sino que yo pueda transferirle un NFT Audi y no me cueste nada simplemente la transacción de el valor del tricto activo o del activo digital que hoy en día que bueno que puedas usar y a nivel de desarrollo tú puedes experimentar experimentar con la blockchain de manera gratuita descargar la información interactuar con información usarla a tu favor colocamos un ejemplo imaginemos que ustedes desde su comunidad quieren crear su propia página web con un blog conectado a Hive en vez de tener los blogs en un servidor local van a tener los blogs en Hive y simplemente a través de requerimientos de nodos APIs ustedes pueden llamar la información de su blog en Hive y colocarlo en un sitio web con su propio dominio entonces es una de las maneras de interactuar con la blockchain de manera más fácil o simplemente tomar una red social clonarla y adaptarlo a su comunidad y también hay protocolos donde tú puedes crear tu propia red social con simples clics con cinco clics diez clics algo que se me pasaba un poquito comentar era que cuando descubrí un poco todas estas plataformas y todo este ecosistema era que los contenidos automáticamente se compartían o sea lo que yo colgaba en pic d o en 3 speak aparece en Hive automáticamente se van también publicando en las otras plataformas de contenidos parecidos entonces eso fue algo que pareció bien paja porque te ahorra un montón de tiempo de tener que estar publicando en diferentes redes no bueno para terminar y eso es lo que hace que hay fea resistente a la censura claro de que hay muchas plataformas leyendo la misma información hoy y haciendo un poco el tema de las comunidades algo que también me jaló mucho de hype es que vi que habían comunidades bastante activas en cuba en venezuela sé que realizan varios eventos de repente si nos puedes contar qué tipo de eventos realizan tanto presenciales o virtuales y cuáles son los planes aquí en perú que se viene cómo podemos replicar esa actividad tan potente que tienen las comunidades en estos países que mencioné a tiempo bien esté bueno comenzaré mencionando que así como como se ha hecho comunidad por la virtualidad entonces estos eventos permiten que se traspasen ahora la barrera de lo digital y llegue a más personas ha sido increíble para mí yo soy venezolana ya llevo cinco años acá en Lima Perú como lo dije antes entonces yo he visto eso esos eventos presenciales como algo único y muy bonito porque realmente se traspasa como ya dije la digitalidad y ya somos personas reales no eso es lo que yo siempre digo con oh si eres real tanto interactuar con las mismas personas y guau que se hagan esos encuentros es bastante positivo y además a nivel de marketing ha sido estupendo también porque permite a otras personas conocerlas los beneficios que trae la blockchain así como lo estaba comentando también este enrique a nivel de desarrollo hay muchas personas que han conocido de la blockchain gracias a estos eventos yo admiro muchísimo también el trabajo que han hecho en cuba porque de verdad ha sido increíble ver cómo han evolucionado y cómo siguen adoptando nuevos usuarios que no sólo se van por la parte de blog sino que también hacen nfts están muy activos en la parte de los de los juegos y de desarrollo como tal y bueno entre los planes que está para acá para perú bueno enrique tiene una información que pueden mencionar la no sé del evento que se viene pronto y allí también se va a estar conversando acerca de lo que se viene para perú como hay es descentralizado podemos ver muchas iniciativas que se están haciendo en diferentes países y muchas de esas iniciativas o todas son de maneras voluntarias hoy podemos ver en filipinas que alguien se hizo una franera de hype y es un meetup en dentro de su localidad y eso es sin pedirle permiso a nadie simplemente es un usuario de hype e igual puede suceder en perú en colombia en cualquier parte del mundo simplemente que bueno como dijo audi hay que involucrarse en la comunidad para que la comunidad se sienta como que aunque ya conocemos quién está ya es como que lo que hace que una block chain sea descentralizada y que sea fuerte es su comunidad que sea defensora entonces en perú hay un evento que es block chain con que es en el centro de convenciones de lima en junio del 8 al 10 de este año y va a estar un speaker de hype hablando sobre la block chain hype y bueno es una oportunidad también para conectar con todo el ecosistema del mundo cripto y conocer a hype que es una de las puertas de entrada que yo considero más fáciles para entrar del mundo de la web 3 y que nos comentan a arle que es como la high building que va a estar en ese evento que ella quiere hacer eventos presenciales antes de ese evento para conocer también a otras comunidades cripto que de perú que quieran conectar con la block chain hype entonces una oportunidad para nosotros como comunidad comenzar a conectar con líderes de proyectos líderes de sitios educativos que quieran comenzar a crear contenido a desarrollar o crear cualquier cosa de manera inmutable en la block chain hype entonces yo estoy feliz que bueno ya en perú ya se está haciendo un trabajo de conocer colaborar y construir con otros que están en este espacio de la web 3 metaverso cripto blogs en voy a agregar algo más y es que este yo he estado en comunicación con los aires que están acá en lima perú para darles la información sobre todo lo que se está desarrollando se realizó un meet up muy sencillo entre los que estuvimos bueno los que estamos los que no pudimos coincidir mejor dicho porque no nos conocíamos dentro de poco traigo esa información este somos poquitos pero por ejemplo desde mi perspectiva que estoy acá en lima este me gustaría es difundir más la información para que le llegue sobre todo al público peruano porque en ese meet up nos dimos cuenta que todos éramos extranjeros que conocíamos de la block chain entonces yo digo oye cómo hacemos para acercarnos más a ustedes pues como tal al público peruano para darles la información y bueno a los días me entero de el evento en donde va a estar a red y de todo lo que se estaba trabajando para que se pueda promover hay acá en perú entonces hay varios varios aires aproximadamente son siete varios están en provincia y bueno yo soy básicamente la que está por allí preguntando estás en lima estás en no sé dónde y los estoy invitando al evento entonces nada es para empezar a consolidarnos con una comunidad y quizás más adelante podamos hacer cosas chéveres así como lo estaba mencionando enrique este otros eventos presenciales como ya en una ocasión me mencionaste también tú miguel que se hacen aquí eventos de los miércoles del club bitcoin si no me equivoco bueno ese tipo de informaciones que son bienvenidas porque como yo digo soy un poco novata pero estoy dispuesta a aprender nadie ya te había comentado no te invitaba un poco para que vayas a estas charlas de estas comunidades que están ya aquí en perú y que la verdad si se siente que cada vez se mueven más este hay más gente que empieza a llegar de a poquito en poquito pero hay gente que empieza a llegar a hacerse partícipe de estas diferentes comunidades y si o sea y yo creo que hay fe es súper atractivo para todos los que son por ejemplo creadores de contenido no hay muchos creadores de contenido de web 3 blockchain dentro de todas estas comunidades nada pasándonos la voz para apoyar y difundir la plataforma hype y en general toda esta cultura blogs en web 3 nada un poquito para para de repente ya ir cerrando no sé algunas ideas finales invitaciones finales a probar la plataforma de repente qué tipo de perfiles profesionales podrían ser más cercanos a utilizar los diferentes recursos herramientas que brindan hay ha demostrado o la usabilidad ha demostrado de que hay tiene un público muy amplio porque vemos personas usando la blogs en en diferentes aplicaciones con diferentes aplicaciones por personas de todas las edades podemos ver personas más de 60 años usando la blogs y a través de las redes sociales hay viene siendo como un metaverso que solamente con tener una cuenta de hay que puedes hacer uso de cualquier aplicación que está dentro del ecosistema que simplemente necesitas un servicio de billetera o una o servicio de que te permita registrarte y lo guiarte dentro de las aplicaciones que puedes usar billeteras como keychain y simplemente tener la cuenta de hay una billetera pueden usar todas las aplicaciones y en las redes sociales con publicar en una pueden salir en las demás que hay diferentes como pic d s en si hay punto blog y bueno si quieren más información sobre hay puedes seguir en twitter hay blogs en instagram también hay blogs piso es y puedes ver la información sobre hay para que comiences como que a indagar un poco más sobre esta blog chain si quieres comenzar en la web 3 y algo curioso que tiene hay es que el contenido que tú subes en el caso de las redes sociales ese contenido no se borra a diferencia de otras redes sociales de web 2 donde puedes borrar tu contenido en la blog chain high si publicas en las redes sociales ese contenido queda inmutable es una como una algo que tenemos que considerar al momento de ingresar a una red social de la blog chain high y si eres desarrollador invitado a desarrollar próximamente vamos a organizar un hackathon para latan y bueno pendiente por ahí de las redes sociales también hay otros eventos de web 3 y bueno si era una persona que está aprendiendo sobre web 3 y quieres estar en web 3 tienes que tener su red social en web 3 y hay tiene red social si yo pienso que como dice enrique o sea es para todas las edades no hay una profesión que te asegure el éxito yo creo que hay la persona que de verdad quiere aprender de blogs en y de todo lo que es el ecosistema como tal va a tener un camino muy bonito que recorrer como lo dije antes en en high tú vas aprendiendo de todo porque por ejemplo en mi caso que comencé sabiendo nada claro yo migré de la otra blog chain ya yo tenía información un poco pero en high si aprendí porque en la otra no no te no te instruyen sobre nada hablaban como de crear un contenido ya en high no en high te explican que es un ecosistema que es mucho más grande que sólo publicaciones y eso eso es fascina porque quizás el día de mañana yo de tanto ver de tanto escuchar quiero atreverme a programar a desarrollar algo y sé que en high podría hacerlo y que además de eso están las herramientas están todas las guías porque hay guías de todo en high entonces no te vas a sentir tan perdido a mí lo que me gusta de hype es que como dices no solamente para gente que quiere entrar a ver o hablar o mostrar contenido cripto en realidad yo me parece que hay mucho más contenido variado sobre la vida en sí sobre comida manualidades deportes el día a día de cada persona no hay más contenido de ese que en sí contenido educativo informativo sobre web 3 lo que entonces me parece eso súper potente en la blogging porque permite o ayuda a generar una adopción o sea atrae un público que no llega necesariamente por cripto sino que llega porque quiere compartir su contenido o ver contenidos que le sirvan los contenidos de valor que le sirvan y por otro lado como dije el tema de la comunidad me parece súper paja o sea he visto ejemplos de que por ejemplo ahí que se han organizado para jugar partidos pichanguitas de fútbol de fútbol no entre hibers o sea ya va creando como comunidades grupos no de amigos que ya no sólo comparten un poco la plataforma sino ya la vida en sí no y eso me parece bien paja como se extrapola este sentido de comunidad de lo virtual a lo físico no y eso nada una vez más agradecerles por aceptar esta entrevista por presentarse a través de tritomorfosis sepan de que por acá tiene un canal siempre para avisarnos de sus nuevas de sus novedades el fino este miguel gracias por la invitación este me gustaría comentar eso tenemos un grupo en telegram pronto espero que se activen para crear otros mitos o reuniones entre nosotros y conocernos quizás más adelante después del evento la gente se anime y salga también porque así como gracias a esta entrevista me di cuenta que tienes tu cuenta entonces ya ya te tengo que seguir en high y nada invitadísimo entonces siempre y gracias a ti por escuchar por ceder este espacio para que nosotros compartamos un poco sobre jade bueno gracias por la invitación y espero interactuar más con su comunidad estamos dispuestos a seguir educando sobre esto de la web 3 blockchain cripto y bueno mi disposición de educar y o contribuir a la educación en latinoamérica con respecto a este esta nueva ola y todos son bienvenidos a construir listo buena forma de terminar a construir nada gracias a todos por escucharnos esto ha sido camping web 3 en criptomorfosis nos vemos en la siguiente y chao